Yo Estos son Los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy Sincero le dan un mejor color A mi vida es placentero Estos son Los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy Sincero le dan un mejor color A este mundo en blanco y negro Y esto es lo que me gusta a mi Ver a mi mamá sonreír con ganas Era mi hermana chica y se me calababa Ella mi hermano va a mi lado siempre Dándome alas, mano a mano Poco a poco vendrá lo que pegabas Una noche de café con el lero pero Antes de jugar seguro me pondrán Los temas más punteros Una vuelta en coche con el Pablo Los que se han montado con él saben lo que hablo Un fin de concierto con mis homies No lo cambio yo por nada El rap nos unió y seguimos dando la cara Pusimos el color al hardcore, el blow, las plagas Vivimos el hip hop cada día de la semana Una mañana de solito en un parque sentado Y Ray Porrito sin el tiempo contado Una brisa sin un porqué Uno de mis deportes Esto siempre pega aunque Desde el día nublado Entrar y ver como está llena todas las alas Es un placer que no se puede comparar Tocar parles también fue una puta pasada Sabiendo que pa' eso creer Fue lo más tarde y firmaban Un día de playa ver una peli en el cine Una barbacoa, sangría fresquita y botellines Meterte duro y esperar a que termines Todo esto se puede hacer, deja que me lo compagines Estos son los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy sincero le dan un mejor color A mi vida placentero Estos son los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy sincero le dan un mejor color Estos son los momentos que prefiero y con razón Y salir de la mano de una muchacha Ven acércate que hoy voy free y estoy en racha Y encender uno de veneno y mirar en bobao el humo Que se escapa entre los dedos y el sumo del desayuno Sol entrando en mi cueva Dándolo a este cuarto oscuro Estrenar un par de zapas nuevas y me curo Elegir un beat Juntarme con el legendario y ponernos a escribir Siempre solemos fluir Y claro que esa estrofa hermano te la dedico a ti Jugar al FIFA, al Prox Con el Buda, el Johnny, el Pepe y en equipos de Don Pasar las horas hablando con el gordo de Chapina Fumando cosas finas en un blow Estos son los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy sincero le dan un mejor color A este mundo en blanco y negro Estos son los momentos que prefiero y es que son Cosas que no se compran con dinero y con razón Las quiero y si te soy sincero le dan un mejor color A este mundo en blanco y negro Estrenar un poco de zapas 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 Yeah, 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 yeah